Papi ya no puedo, ay no no no, esto yo no quiero Mabe, te vengo a decir, tu eres la única que yo quiero para mi Baby, te quiero para mi, si no te tengo ya te juro Yo no soy feliz, mami, te vengo a decir, tu eres la única que yo quiero para mi Baby, te quiero para mi, si no te tengo ya te juro Yo no soy feliz, mami, yo se que muchas veces te he lastimado Y tal vez tu piensas que mi amor por ti ha cambiado Pero quiero que sepas lo mucho que yo te amo Disculpa mi amor por los daños que yo te he causado en tu vida De ti recibí siempre lo mejor y lo único que hice fue romper tu corazón en pedacitos Por eso no quieres estar conmigo, pero no me dejes solo, por favor te lo suplico Mírame a los ojos, yo ya no soy ese tipo Siempre a mi lado es donde yo te necesito Si no te tengo guiar siento que yo no existo Quiero demostrarte que ahora sí estoy listo Para mejorar esta relación y empezar una nueva aventura donde tú y yo nos podamos amar Sin ningún tipo de sufrimiento, dame este chance guial y verás que no te miento Te lo digo el corazón, estos son mis sentimientos Solo te quiero amar y cambiar lo que estás sintiendo hacia mí Y convertirlo en alegría porque la verdad, nena, yo te amo todavía Mami, te vengo a decir, tú eres la única que yo quiero para mí Yeah, yeah, baby, te quiero para mí Si no te tengo guial te juro yo no soy feliz Yeah, yeah, mami, te vengo a decir, tú eres la única que yo quiero para mí Yeah, yeah, baby, te quiero para mí Si no te tengo guial te juro yo no soy feliz Yeah, yeah, mami No me digas más que me cansé con tus mentiras Y ya no te aguanto ni a tus otros tipas Mira, no te olvides de cuántas veces lloré Y cuántas noches en nuestra cama te esperé Pidiéndole a Dios que pa' mí siempre te cuidaba Aunque sea mi corazón que tú abandonabas Me fallaste, más que corazón debe aguantar Y cómo fue posible si a ti quería amar Como dicen, si tú lo amas déjalo ir Ahora es mi turno pa' volar y para vivir Y hoy es tu día pa' sentir mi sufrimiento Piensa en todo tu daño porque hoy yo no lo siento ¿Qué? Ni me dejaste una razón So today digo bye bye, baby, boy, I'm pushing on Porque hoy nada me queda Ya todo te di, pero tú siempre te quejas So sigue con la otra que yo no miro pa' atrás Un hombre como tú, por favor, merezco más Ay no, 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 papi ya no puedo Ay no, 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 a ti ya no te quiero Ay, no, no, no Papi, ya no puedo Ay, no, no, no A ti ya no te quiero A mí, te vengo a decir Tú eres la única que yo quiero para mí Yeah, yeah, baby Te quiero para mí Si no te tengo guiar, te juro Yo no soy feliz Yeah, yeah, mami Te vengo a decir Tú eres la única que yo quiero para mí Yeah, yeah, baby Te quiero para mí Si no te tengo guiar, te juro Yo no soy feliz Yeah, yeah, mami